Uy voy a bajar un poquito Hola gente de Youtube Vamos a jugar de Folia 2 Con Luciano Hola, hola como están Espero que vayas Espero que ¿Ves Nick? Nosotros deberíamos intentar ser muy bien Muchas gracias 647 Bueno, que hay que hacer pues Voy con la club de golf Bueno ¿Vamos? Tampoco tanto porque Yo he tenido que ponerle Más de 500 Bueno, vamos Voy a usar pistola Para no jesgarme Si mejor porque Venían ahí claro Que se quema ¿Qué tiraste a un moloto? ¿Qué pasó? Es la katana Kangura, LOL Es que Yo lo puse Como se quema La katana O sea Ah Ah No, vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Se me escapó el El infectado Es que trae cosas Ok Creo que vino Uno más Kangura Mejor así sea Más entretenido Con más gente Mucho Más fácil Uy, vino Uno más Yo estoy Avanzando Por un poco muero Por un poco muero Se lo violan Eh, encontré una bombita Me bajó mucho ¿Dolió? Me bajó mucho Ah, estoy lento ¿Dónde está mi Mi caja con píldora? Yo que la caja con Píldora Con droga Con crudronja No creo que Muere, puto Hay coche, cuidado 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 Eh, lo voy a tocar No, mentira Ok, a veces que lo toco Es increíble Yo le pego un zombi Se me va el El partigón de la bala Muy al coche Igual No, ¿quién tiró eso? Yo, yo, casi, casi No, ya quiero una magna No, ya quiero una magna No tengo una magna No tengo nada No tengo nada Ni escopeta Nada Tengo Yo sí que tengo una magna Yo sí que tengo una magna Ah, ya había ¿Por qué no te agarraste? Bueno, ya fue Aquí hay arma Ah, ok Gracias Una Usi silenciada No, la Usi silenciada No, 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 no No, mi magna Mi magna ¿Quién la agarró? Putos No, mi Vamos Un toque Vamos 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 No, no No, no Ahí está Ah, 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 ah ¿Qué pasó? No Te robaste Te gané Uy, pastilla, pastilla Paz, pastilla Oh, mira el laser Hay que mirar el laser Hay que mirar el laser Encuentro un arma buena No, no, este es mío, este es mío Vení, vení, vení Monos, me escapa porra No, maldición Me agarró No, el policio me agarró Me agarró ¡Acacá! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te creo, te creo Eh, es mío A ver, a ver, vení, vení Listo Ah, salí ¡Gol! Obvio Tampoco si esta nuevo, osea A ver, ah que cajita, abrí, a ver Oh, mal atado Justo lo que necesitaba Ya que hay agua Uy, Franco ¡Oh! Como mataste a la bruja No sabe ¡Hats! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, Rikro, si, ok Ok, Rikro ¡No! ¡Por-! ¡Oh! ¡Me cagó! ¡Me ganó! ¡Entré! 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 ¡Eso es lo que estoy hablando! Todo mío, todo mío, todo mío, todo mío, todo ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Un zombi quería entrar, pobrecito, no quería Jejeje Vamos a la siguiente parte ... ... ...